El dinero que va para los inmigrantes indocumentados de New York. Hemos visto y hemos reportado estas noticias y hemos visto encabezados como 10 mil dólares para familias de inmigrantes indocumentados que están en refugios en New York. 15 mil dólares para familias de inmigrantes indocumentados en New York. Y muchos de ustedes me han enviado esta noticia porque hay una nueva investigación y hay más información y muchos de ustedes quieren saber de qué se trata todo esto. Estás en el lugar correcto porque tenemos datos nuevos que me han sorprendido bastante sobre esta noticia al día de hoy. Y vamos a empezar directamente. Hace varias semanas se reportó sobre el programa piloto que piensa empezar New York de gastar 53 millones de dólares del dinero de los contribuyentes, dinero de las personas que pagan taxes al estado de New York y a la ciudad de New York City, que son los cinco condados, para dárselos a familias de inmigrantes indocumentados que están en hoteles en New York, familias que están buscando asilo político en esta ciudad. El plan empezará con 500 familias, el plan piloto. Y si funciona, dice el alcalde DJ Eric Adams, después lo harán con 6 mil 500 familias. Según el alcalde, es para ahorrarle dinero a la ciudad porque la ciudad está gastando mucho dinero dándoles comida a los inmigrantes indocumentados en los refugios y también porque se está desperdiciando mucha comida. Incluso los inmigrantes dicen que la comida que les dan es muy mala, pero no lo digo yo. Miren el reporte. Los inmigrantes le han dicho a The Post que preferirían cocinar en sus habitaciones porque la comida proporcionada era muy mala. Así que atención al chef Gordon Ramsay. La comida está mala porque claro, si tienen un albergue bueno en el centro de New York y están viviendo la experiencia del sueño americano, la comida debe de estar acorde también al sueño americano. Pero Eric Adams, el alcalde, les tiene una solución de darles dinero para que compren en bodegas y muchas personas están algo alarmados con este dinero. Ahora sabemos algo nuevo y es que se están haciendo muchas preguntas de cómo se va a distribuir realmente este dinero. Miren el reporte. Una familia de cuatro inmigrantes con dos hijos menores de 17 años podría recibir 15 mil 200 dólares al año en virtud del nuevo y controvertido programa de 53 millones de dólares de la Gran Manzana para repartir tarjetas de crédito prepagadas a solicitantes de asilo. Y falta más. Miren esta gráfica aquí a mi lado. Esta gráfica muestra por mes cuánto les darían a las personas. Una persona recibiría 345 dólares al mes. Dos personas 644 dólares al mes. Tres personas 932. Dos personas 1195 así sucesivamente y ocho personas recibirían 2203 dólares. Esto es un monto mensual, pero también aumenta 100 dólares extra por los niños menores de 5 años y 36 dólares extras por los hijos de 5 a 17 años. Es como una especie de Child Tax Credit para las personas que están en los hoteles inmigrantes buscando asilo político. Entonces, la ciudad y el alcalde creen que van a solucionar el problema con esto, pero lamentablemente no se soluciona el problema. Se empeora el problema porque vamos a ver cuál es el mensaje que se está enviando. El mensaje que se está enviando es que las personas vienen a New York de la forma que sea que vengan, los ponen en hoteles y también les darán dinero. No es la intención. La intención es que no se desperdicie comida. La intención es que las personas no pasen hambre, pero es el mensaje que se está enviando. Ya yo veo que la situación no se va a solucionar. Se va a empeorar porque las personas que vienen no están viendo el impacto. Las personas que vienen simplemente dicen voy y me dan dinero y comida y asilo político y albergue en hoteles. Y ese es el mensaje, porque en el mundo no cuentan las intenciones, buenas intenciones, malas intenciones. Eso no cuenta. Lo que cuenta es el resultado de tus acciones y cuáles consecuencias tendrá. Causa y efecto. Causal. Now, todo este tema de darles tarjetas de débito a los inmigrantes indocumentados ha causado mucha controversia. Incluso muchos de mis suscriptores y seguidores en Instagram me han enviado algunos mensajes. Voy a leer uno. Casi nunca hago esto de leer los mensajes, pero lo consideré prudente para este video. Me han escrito Ray. Pero y esto? Yo trabajo ahorrándome mi salario anual de 47 mil dólares. Llené los taxes y lo que van a devolver es 180 dólares. Entonces, ¿para qué trabajo? Pero eso no es nada o nada. El que me llena los taxes cobra 170 dólares. No, pero me sale brincar la frontera. Bueno, responderé este mensaje aquí y te entiendo. Si tú trabajas, cobras 47 mil dólares al año. Estás un poco por debajo del promedio anual, pero como una persona sola no te está yendo nada mal. Te está yendo bien. Si es con tu pareja, debería de ser un poco más. Pero yo calculando veo que te están sacando lo justo de taxes. Ni más ni menos. Tú estás haciendo bien. Tú estás en una categoría que no les estás dando dinero de adelantado al IRS para que después te lo devuelvan, sino que simplemente te sacan lo justo. El dinero que tú das de más son alrededor de 180 dólares y te lo devuelven. Así que si ellos te devuelven mucho dinero más, no es bueno. Significa que tú estás dando más dinero y no es bueno para ti como una persona soltera que te estoy poniendo como si estás solo. Si tienes depende o child tax credit, es diferente la historia porque hay un dinero de crédito que te pueden devolver. Y yo digo sobre New York a las personas que New York siempre ha sido un estado capitalista de Empire State que come dinero. Pero ahora New York está cobrando dinero y buscando dinero de todas las partes de una forma predadora. De todo te cobran un impuesto. De todo te sacan un ticket. Y ahora hay una burocracia que te están hasta engañando. Si te pasas de 30 kilómetros o 30 millas por hora, no que vaya muy rápido, pero a veces es una intercesión. Ya tienes un ticket garantizado o tienes un ticket de autobús. También a los negociantes les quieren sacar demasiado dinero de impuestos a los negocios. Ahora los seguros de carros están haciendo un truco de que te cancelan el seguro por cualquier razón imaginaria. Y después tú tienes que sacar tu seguro de carro después más caro, pero ellos te causan un problema con el DMV que te quieren suspender la licencia. Tienes que pagarle más al seguro. Tienes que pagarle al DMV. Tienes que pagar dinero por todos los lados. Y ustedes saben hacia dónde va el dinero. Esa es la razón que las personas están molestas en New York porque están depredadores quitándole el dinero a las personas. No es que hay un odio en contra de los inmigrantes. Este canal es de inmigrantes, pero también, ojo, estamos siempre con los inmigrantes buenos que vienen a trabajar y a progresar y ayudar a su familia. Estamos con esos inmigrantes que somos nosotros. Es un espejo. Pero los inmigrantes que vienen a que los mantengan en los hoteles y a quejarse y a decir que la comida está mala, no saben que vinieron por años y por generaciones muchos inmigrantes que durmieron en la calle, que los botaron de las casas de sus familias, que no hay nada para ellos, que es solo que con el sudor de su frente fue que progresaron para que otros nunca vieron el sacrificio y crean que todo es fácil, que hay que dártelo, porque aquí a nadie se le dio nada anteriormente. Esa es la situación para que tengamos un mejor contexto y estemos todos de acuerdo de qué se está hablando aquí, mi gente del Rai Studios. Y hablando de cómo está New York, de que quiere dinero por todos los lados, no me voy a ir más lejos. Le piensan quitar un edificio a Donald Trump. Ahora imagínate a nosotros que nos van a quitar, que no tenemos cómo defendernos así fuertemente. Uno tiene cómo defenderse, pero Dios mío, uno tiene también que trabajar y vivir su vida. No es una batalla, una guerra, esta vida aquí. Lo nuevo, esta parte es importante, es que esta controversia se hizo más grande. Porque ahora el jefe del Comité de Supervisión de Investigaciones del Consejo Municipal de New York quiere saber algo. ¿Por qué la ciudad le dio este contrato sin una licitación a esta compañía por 53 millones de dólares para que haga esto? ¿Por qué esta compañía sin ver y sin el Estado ni la ciudad revisar si podían hacer este programa con otro contrato más barato? Y daré los detalles de cuánto cuesta este contrato. ¿Por qué no se hizo una licitación? La compañía que se encarga de hacer este programa se llama Mobility Capital Finance. Ellos cobran este dinero por hacer este programa. Miren, una tarifa única de instalación de 125 mil dólares, 250 mil dólares en honorarios anuales de gestión y las tarifas se basan en la cantidad de dinero que se distribuye a los inmigrantes. 1.5 millones de dólares por los primeros 50 millones de dólares entregados y 2.5 millones de dólares por los siguientes 100 millones de dólares entregados. O sea, ellos quieren entregar millones y millones por los años venideros, los próximos años. Miren aquí, según el contrato, lo máximo que puede tener una tarjeta es 10 mil dólares. Se lo encuentran poco. Seguimos. Pero la mayoría de las tarjetas se recargarán cada cuatro semanas. Aquí se basan en decir, este contrato está raro. Otra compañía pudo haber hecho esto por menos dinero. Pero realmente lo que se quiere es instigar e investigar por qué se hará todo esto de dar este dinero. ¿Y quién lo está haciendo? Porque ha habido muchas controversias con esto y muchos neoyorquinos se están quejando. El alcalde respondió y dijo, el alcalde DJ Eric Adams, Tú sabes, es una empresa de mujeres y de minorías. Cuando dicen minorías es para decir negros, afroamericanos y latinos. Y ellos han sido históricamente bloqueados y se le está dando una oportunidad. Oh, es personal. Es un favor. Una compañía que lo hará de mujeres y minorías. Ok. Pero dar estos contratos selectivamente a personas o grupos que quizás tú conozcas o no, ¿es algo ilegal? ¿Ilegal? El alcalde dijo, yo no tengo ninguna relación con las personas de la empresa ni con el dueño. No es que vamos a los Anthems juntos a celebrar, ni que vamos a los juegos de béisbol tampoco. Pero nosotros aquí estamos investigando mucho más. Ahora sabemos que el alcalde se juntó con la directiva de esta compañía en el 2021, cuando él estaba haciendo campaña y ellos les ofrecieron algunos modelos de negocios a seguir. Y lo que se quería hacer inicialmente con esta compañía es lo mismo, darle dinero a personas que estaban pasando dificultad en el COVID, pero no se hizo. Por ahora se cambió la jugada. Vamos a darle el dinero a personas que los necesitan, a los inmigrantes indocumentados que están en los refugios. Pero ¿de quién viene esta idea? ¿De la compañía que quiere cobrar este dinero porque se está hablando de millones de dólares por hacerlo? ¿Y tener este contrato sin licitación, que se lo dieron sin arruga, lo tiraron? ¿No hubo una subasta, por ejemplo, para dar este contrato? ¿O esta viene de una idea del alcalde para ayudar a este grupo de minorías y de mujeres? ¿De qué se trata todo esto? Pero vamos a revisar qué dice el alcalde aquí. Él dice que entró a su libro de visitar más tarde, o sea, cosas pendientes, y vio que ya trabajaban con esta compañía en proyectos para la ciudad, pero que también había un problema de que se estaba desperdiciando dinero en la ciudad y querían ahorrar y dar dinero. Entonces él dijo, pues esta es la compañía para hacerlo. Los llamó y les dio el contrato. Pero ahora los investigadores dicen, pero eso no se hace así. O tú eliges a alguien así. No, es una licitación. Una licitación es que se presenta qué quiere el Estado y compañías presentan proyectos de cómo pueden hacer el proyecto y cuánto va a costar. Así el Estado, con el dinero de los contribuyentes, escoge el mejor proyecto que se les presente con menos dinero para ahorrar, pero que sea bien. Esto no se hizo. Se están saltando pasos. Saltando pasos con lo mal hecho. Nosotros no vamos a investigar aquí en la NASA. Claro que vamos a investigar al alcalde DJ Eric. Nosotros aquí nos preguntamos qué tiene que ver el alcalde y esta compañía que están haciendo esto. ¿Hacia dónde irá el dinero que esta compañía está cobrando para realizar este programa? Ahora, la ciudad respondió ante algunas acusaciones que les han hecho y la ciudad dijo lo siguiente. La sugerencia de que la ciudad de New York está entregando miles de dólares en efectivo gratis a los inmigrantes es falsa. Simple y llanamente. Ellos dicen que es falso, pero no es falso. La parte que ellos dicen que es falso es que muchos piensan que se les da dinero en efectivo a los inmigrantes. No, el dinero no es efectivo. Nadie ha dicho que es efectivo. El dinero es en tarjetas para que las personas compren en bodegas y supermercados, pero el punto es que se les está dando el dinero. Y muchas personas se están quejando por la situación precaria que enfrenta New York en estos momentos. Pero déjame saber tú, tus pensamientos y análisis en los comentarios. ¿Estás tú con el alcalde de New York, el honorable Eric Adams? Iba a llamarlo DJ Eric Adams. ¿O no? Está mal esta decisión del alcalde. La ciudad está enviando un mal mensaje aquí. Mi gente del Rey Estudios. ¿Cuáles son tus pensamientos? Si quieres que sigamos reportando estas noticias con todos estos detalles, déjame saber en los comentarios y principalmente recuerda darle fuertemente al botón de me gusta de este video. Un saludo para los inmigrantes. Todos, especialmente los indocumentados, los inmigrantes indocumentados que vienen al país a trabajar, estamos con ustedes y les deseamos lo mejor. Trabajen con todo. Pero los inmigrantes indocumentados que no quieren trabajar, que quieren que los mantengan y se sienten intitulados, cosas que no son de ellos, no los vamos a apoyar. Somos lo mismo y dan un mal mensaje y nos hacen quedar mal a todos nosotros. Ahora es el tiempo de recapacitar, poner la mente clara y trabajar para su futuro y para su progreso. Todo el mundo, todos los humanos en esta tierra debajo del sol, independientemente de su estatus migratorio. He dicho, mi gente del Rey Estudios, y recuerden ver el Génesis 3.19. Vamos a hablar ahora sobre Donald Trump y la lista de quienes pueden ser el vicepresidente si Donald Trump se convierte en presidente de los Estados Unidos. Y vamos rápidamente con esta lista, porque el número uno es Tim Scott, senador de Carolina del Sur, el cual a mí personalmente no me gusta para ser el vicepresidente, pero la razón que a Donald Trump le gusta es porque él siempre está hablando bien de Donald Trump, y a Donald Trump parece que le gusta esto y lo consideró para tener el puesto. O quizás Donald Trump tiene una idea y una estrategia de que esto ayudará con el voto negro. Yo no creo que ayudará con el voto de los afroamericanos, porque los afroamericanos que votarán por Donald Trump ya tienen su cabeza hecha y votarán por Donald Trump. Los afroamericanos que no votarán por Donald Trump, Tim Scott, no los hará votar por Donald Trump. Los afroamericanos se sienten repugnados por Tim Scott, porque de la forma que ellos lo ven, yo veo muchos programas de negros también y de progresistas y de conservadores. Yo sé lo que está pensando todo el mundo. Los negros ven a Tim Scott repugnable, porque ellos lo critican diciendo cuando él está con Donald Trump y está hablando de Donald Trump, él habla como un negro hablándole a su amo esclavizador. Y yo, wow, pero se fueron profundos a los tiempos de la esclavitud. Así ven a Tim Scott. Now, Ron DeSantis también está siendo considerado. Now, si yo fuera a Ron DeSantis, yo no tomara el cargo de ser vicepresidente de Donald Trump. Yo creo que Ron DeSantis está bien en Florida, siendo gobernador, puede tener mucha popularidad, puede estar en ese cargo por más tiempo y cuando él decide ser presidente, quizás pueda ser presidente. Pero si se mete a vicepresidente y se enfrenta con los problemas de Donald Trump y toda esa controversia que vendrá, quizás no salga muy bien parado como salió también Mike Pence en su tiempo. Yo no se lo aconsejaría a Ron DeSantis. El próximo es, o la próxima, es Tulsi Gabbard. Ella es representante de Hawái Era. No tengo mucho que decir sobre ella, pero sí tengo que decir que me gusta más que Nikki Haley. Eso es todo. También está Vivek Ramaswamy. Estoy en conflicto con Vivek Ramaswamy como que sí y como que no. Tengo un problemita de desconfianza con Vivek. Pero vamos a ver qué pasa en el futuro aquí. Hay dos más que no los voy a mencionar por ahora porque no tienen ni popularidad en ningún lado y no sabremos qué pasaría con ellos. También este sábado son las elecciones republicanas primarias en Carolina del Sur y los contrincantes son Donald Trump y también Nikki Haley. ¿Qué pasa? Nikki Haley era la gobernadora de Carolina del Sur. Ella piensa que va a ganar. Se espera que ella gane, pero muchos no creemos que ella pueda ganarle a Donald Trump en Carolina del Sur aunque ella era gobernadora de ese estado. Miren esta gráfica aquí de estas encuestas que Donald Trump está por encima de ella con un 63% y ella está en un 35%. Si ella pierde, Nikki Haley se puede retirar por el momento. Puedes descansar, Nikki Haley, si pierdes en tu propio estado. Así que mi gente del Ray Studios, un placer estar aquí con todos ustedes. Déjame saber tus pensamientos, análisis en los comentarios. ¿Qué tú opinas sobre todo esto? Este es el Ray Studios.